Ahora les contaré cuándo usé una ostra afilada para convertir a un tiranosaurio en una tiranosauria. ¡Sí, maestro! A ver, a ver, a ver, ya escuchamos suficientes cuentos de hadas. Ven, Ellie, tienes que descansar. El alma de la fiesta. Ustedes duerman tranquilos. Yo haré guardia. ¡Descuida, Buck! ¡Lo harámos nosotros! ¡La noche es de las harigüellas! ¡Sí! ¡La noche es nuestra, compadre! ¡Descansa, Rudy!